Hola Gabriela, ¿Cómo estás? Bueno, vengo con una tirada general para vos, voy a tratar de no hablar mucho antes de arrancar, vamos a tratar de hacerlo directo, es una tirada general, así que voy a usar varias cartas, ¿pensan algo? Vamos a ver todos los aspectos, estamos en el mes de junio, así que vamos a ver cómo viene este mes de junio para nosotras, Capri. Vamos a ver qué trae el junio. Bueno, veo que venís a atravesar una situación preocupante a nivel laboral o tal vez situaciones de estrés me parece, puede ser situaciones de estrés, pero por lo menos a nivel laboral se resuelve favorablemente. Uy, ojo con el estrés porque puede afectar directamente a la salud, ¿sí? Bueno, esperaba que sea un poco mejor la tirada, pero bueno. Venimos de situaciones de engaño, venimos de situaciones de que nos han engañado. Hubo alguna que otra peleita por ahí, pero bueno, se ve, se ve más o menos. Bueno, les muestro dentro de todo lo que puedo. A nivel laboral les salió 6 de bastos, 9 de espadas y la emperatriz, ¿sí? Bueno, hubo una ganancia, hubo una situación de éxito o tal vez una situación de mucho ego que llevó a la situación de estrés que actualmente parece ser que se está viviendo. Hay preocupaciones económicas o hay preocupaciones en base a un trabajo, ¿sí? Pero bueno, se resuelve favorablemente. Posiblemente recibas la posibilidad de brillar dentro de lo que es el trabajo o por lo menos si tenés algún emprendimiento, por ejemplo, está bueno aprovechar eso. Salir un poco de los malos pensamientos y no centrarse tanto en uno mismo o decir, bueno, lo que hice anteriormente siempre me salió mal, sino que, bueno, tratar de mirar para adelante. Se va a resolver favorablemente. Hay que esperar un poquito igual, pero bueno, hay que tratar de atravesar las tormentas. Veo que hay algún tipo de problema de salud, tal vez. A nivel mental también. Estás pensando mucho en una traición que ocurrió en el pasado o te traicionaron o traicionaste, pero bueno. Yo veo que se está resolviendo todo lentamente, de a poquito, pero sí, los pensamientos están un poquito mal enfocados. O por lo menos lo estuvieron. Estuvieron un poco mal enfocados. Pero bueno, hay nuevos encuentros, hay nuevas posibilidades. Hay posibilidades de firma de contrato. Hay posibilidades de agarrar un billete. No sé si ahora, tal vez a fin de mes, si estás por cobrar el aguinaldo, por ejemplo, para ir a pensar un poco en eso te hace bien. Y si no, para un poquito más adelante. No sé si es ahora ya. El presente está medio turbulento. A ver, vamos a mirar qué pasó en el pasado. Acá hubo situaciones de ego. De ego total a nivel trabajo. O te comportaste de un modo egoísta o se han comportado de un modo egoísta con vos. Por ahí no te permitieron ejercer el trabajo y por eso te estresás. Además, hubo una situación acá de peleas por situaciones de ego. Que bueno, parece ser que ese ego fue tirado de un andazo. ¿Por qué? Es prácticamente alta traición. Apuñalado por la espalda. Y bueno, estamos en una situación de recuperación igual de eso. Tratando de dejar quieto todo. Sobre todo en los vínculos. Acá pasó algo con los vínculos también. Perea en el amor. Esto trajo un pesimismo total a nivel salud. Y hasta inclusive hubo que hacer terapia o hubo que ir a consultar al médico por diferentes situaciones. Hay una especie de intento de recuperación. Pero está complicado. O sea, acá te pasó algo y decidiste dejar de hacer todo lo que estabas haciendo. Te peleaste con todo el mundo. Y tuviste que empezar a tratar de, inclusive, dejar de recibir algunas propuestas. O capaz que por esta situación de ego, vos también tomaste esta postura de romper con todo y pegar una patada al balde. Bueno, básicamente. Bueno, no nos enfoquemos tanto en el pasado. Díganme. A mí me pasó algo así. Yo soy Capri. Pero bueno. Díganme a ustedes si también les ha pasado. Tenemos en cuenta que actualmente Plutón se está yendo de nuestra casa 1 de Capricornio. Plutón es el planeta de los cambios y de las transformaciones. Nosotros igual hace años ya que nos venimos transformando. Y no es nada fácil. A Capricornio le cuesta todo el doble. Pero bueno. Tenemos también aprendizajes sobre lo que es el valor personal. No sé por dónde empezar. Porque las encrucijadas son increíbles. Bueno, vamos a ir a la parte de vínculos. Ya dijimos acá que a nivel mental nos estamos recuperando con nuevos encuentros y nuevas iniciativas. A nivel vínculos, también. El 4 de espadas hasta muerto parece, ¿no? Acá pasaron cosas pero desde hace mucho tiempo atrás. Y entonces se tomó la decisión de quedarse quieto y decir, bueno, no hago más nada por nada ni por nadie. Hubo un tema acá de mucho pensamiento, mucha meditación sobre la gente con la que uno se junta, se rodea y demás. Pero Capricornio nunca se da por vencido. O sea, hay nuevas charlas con nuevas personas. Con gente de, por ahí, lugares más lejanos. Veo muchas peleas también con los socios, parejas. Hay comunicaciones pero se arranca de nuevo, digamos. Hay una energía de movimiento igual. Hay por lo menos una cierta iniciativa. En la parte del amor, acá está la pelea que decía, ¿ves? Hay peleas con la familia y realmente has quedado muy mal, ¿eh? Por este tipo de peleas. Estamos rozando la depresión un poco más. Muchos cruces, muchos encuentros. Marte está en la casa 7 pero por suerte ya se está yendo. Está Marte en cáncer. Así que bueno, va a durar un poquitito más el tema de las peleas. Lamentablemente. Pero se va a salir, no sé. Hay que tratar de ver, digamos, porque este hombre que está acá sufriendo por este tipo de peleas y demás está mirando estas tres copas que se cayeron pero no está viendo las dos copas que están atrás. Así que algún changüí hay. El tema es que bueno, uno también es bastante empecinado en los pensamientos, ¿no? Y digo pelea con la familia porque aparte acá en la línea del presente sale esto, ¿no? De la preocupación. Estás tan preocupado que vas, te encontrás, pero igual así tú tenés enfrentamientos y peleas con la familia. Pero vos no vas a dar el brazo a torcer. Vos vas a seguir para adelante como una reina de bastos. Yo te recomiendo que tengas esta energía. Que trates de googlear lo que es la reina de bastos, la emperatriz si querés, si tenés ganas. Y te fijes toda la cantidad de vibraciones que tienen. Generalmente tienen fuerza. Son mujeres que van adelante, que luchan por lo que quieren. Están mirando para la derecha las dos. Así que una de las cosas buenas que tiene esta tirada, que no son muchas, lamentablemente junio se viene picantón. Es que, bueno, se puede enfocar en el trabajo. Tal vez ahora no estás viendo ninguna ganancia y estás medio molesto. Pero volvé a emprender. Volvé a tener fe en vos misma, en el trabajo. Acá tenés la parte del futuro. De todas maneras, mirá en el corte lo que salió. Siete de espadas. Y el as de bastos. El siete de espadas. Es un chantapufi que está huyendo del circo. Cree que no se dieron cuenta de lo que hizo, pero todo el mundo se dio cuenta. O hay alguien acá que te engañó, que vos decís... Alguien te engañó y vos no decís nada. Entonces, estas traiciones, el silencio también, el no hablar, el no dialogar, hace que afecte a la salud. Yo veo el daño más que nada en la salud. En las emociones. Ahí lo veo. Ahí veo donde afecta, digamos. Hay mucho sentimiento de traición. Acá. El corazón roto, literal. No vaya a ser cosa que tenga problemas del corazón directamente también. O que te tengan que hacer algún tipo de operación o algo que tenga que ver con el corazón. Porque mirá lo que te salió en la salud. Esta combinación. Ojo con los temas del corazón. Si sentís alguna cosita en el corazón, anda al médico rápido. Igual no seamos mala leche, pero corazón roto, literal, en la parte de la salud. Tal vez venís de estar muy quieta, venís con pesimismo, venís sin ganas de hacer nada. Y esto mismo hace que tengas problemas a nivel mental también. Porque son... Es como que veo mucha energía de malos pensamientos. Verdades que duelen. Verdades que duelen y que no te las podés sacar de ahí. Hay un arma de dolor. Espero que no tengas que operar de nada, ¿no? Si te tenés que operar de algo, bueno, tal vez salga bien, de todas maneras. También veo energía de inicios. Como te decía, la reina de bastos tiene un basto en la mano y acá volvió a salir el basto en la mano. Es posible que puedas empezar cosas nuevas. El amor lo veo súper difícil. También. No tengo nada con Capricornio, al contrario, yo soy de Capricornio. Así que, bueno, en el futuro sí veo que hay muchas chances de arrancar un emprendimiento nuevo. Hay muchas posibilidades de salir al mundo, de mezclarse con personas que están lejos, a través de las redes sociales, por ejemplo, puede ser. Darse a conocer, no sé, arrancar, a planear cosas a largo plazo. O por ahí, o por ahí arrancaste algo y se termina también. Porque la seguidilla es que esto, ¿no? Arranco, le pongo la garra, arranco, consigo lo que quiero y de repente me deprimo por una verdad que llega y me tengo que alejar para quedarme tranquila. Te recomiendo mucha meditación. Te recomiendo que trates de alejarte de los malos pensamientos como sea. Te pido, por favor, Capri, no caigas en la depresión y mucho menos por amor. Mucho menos por amor. Lamento, capaz te enteraste de algo, por ahí te enteraste de un engaño, de alguien que estaba muy mal. Acá hay noticias de salud. Tal vez el engaño viene justamente desde el... O sea, afecta la salud, viene desde el lado medio familiar. En el hogar y la familia salió esto. El sacerdote, la reina de bastos y el seis de espadas. Veo que hay posibilidades de ir a un médico. Por ahí tenés a alguien cerca que tuvo COVID o te puede llegar a tener COVID, por ahí te agarra principalmente por el lado del corazón. Estáte atenta a sus señales. En la primera que veas algo andás corriendo al médico. El sacerdote es del médico pero aparte es cumplir con las normativas y demás. Hay como una especie de sociedad acá, capaz estás en pareja. Si estás en pareja viviendo con alguien, el hombre es súper estructurado, vos tenés ganas de arrancar para algún lado urgente. Podés salir a caminar, por ejemplo, cerca de tu casa, dentro de lo que puedas, dentro de lo que es pandemia. Pero veo mucha energía de arrancar. Si necesitas arrancar, arrancá. No caigas en la depresión. Movete. Movete. Y ojo con las verdades que salen a la luz también, eh. Ahí podés haber un impacto emocional. Vamos a aclarar. Voy a entrar a Telenormán. Capri. Energía de Emperatriz. No te olvides. Vos sos la reina de tu propio imperio. No dejes que los traidores te perturben, eh. Ojo. Alejate de la gente que te hace sentir mal. Vamos a resumir un poco esta tirada. Salió a la carta. La muerte. Y el sol. Acá hay energía de que se haya terminado un contrato. Por ahí recibiste un mensaje que te pegó prácticamente una puñalada. Acá hay mentiras o verdades que salen a la luz. Pero está esta energía de brillar. La energía leonina también. De brillar. La energía de, bueno, estuve muy encerrada. Me voy de ahí. Salgo. El sol está atravesando por tu casa, seis. Así que yo te recomiendo que te enfoques en la salud, ¿sí? Todo lo que es vida sana, trata de ajustar un poco la alimentación. Trata de moderarte un poco con las comidas grasas. Salir a caminar. Acá en lo que es familia, hogar, capaz tener problemas dentro de tu casa y decir, uy, encima con la pandemia, ¿qué hago? Trata de salir un poco, aprovechar el sol, la luz del día. Y volvé a acercarte a tus amistades o a las nuevas amistades también. Hay mucha más energía de nuevas amistades o de situaciones que se terminan. Por ahí las peleas dentro de lo que es el amor vienen por dinero también. Ojo con esa parte. Y bueno, más o menos esta es la tirada que tengo para vos, Capri. Si te gustó, suscríbete, dame like. Y bueno, nos vemos el mes que viene.